Soy Álvaro Sánchez y hoy te doy la bienvenida a esta meditación para el comienzo de un nuevo año o de nuevas etapas. Recuerda adoptar una postura cómoda y asegurarte de que mi voz te llegue sin problemas. Vamos a comenzar tomando aire un par de veces suavemente para situar nuestro cuerpo en el espacio y el momento presentes. Trae tu atención hacia ti, procurando evadirte de cualquier distracción o estímulo exterior. Muy bien. Vamos a poner todo nuestro empeño en observar únicamente lo que ocurre en nuestro cuerpo. Trae tu atención a tu respiración. Siente el aire entrando en tu cuerpo, por la nariz, cómo se expande tu pecho y se ensancha tu abdomen. Obsérvalos encogerse cuando lo sueltas lentamente por la boca. Fíjate en cada detalle de este proceso. En el ritmo. Quizás sea más agitada. O quizás has conseguido relajarla. No importa. Tan solo dedica unos minutos a observar todo esto sin tiempo. Siguiendo con la observación, vamos a poner nuestra atención ahora en nuestro corazón. ¿Puedes sentirlo? Trata de localizar los latidos de tu corazón. Si no lo consiguieras, quizá lo sientas en cualquier otra parte de tu cuerpo. Tus oídos. Tus piernas. Tus manos. Observa su ritmo sin juzgarlo. Déjalo que lata de la manera que esté latiendo. Y no intervengas. Ahora, sigamos con nuestros músculos. Si hubiera alguna tensión muscular que puedas localizar en algún punto de tu cuerpo, me gustaría que la observaras. Puede ser en forma de tensión en tu espalda, el cuello, tus piernas. Cualquier tipo de tensión que pudiera haber, localízala ahora e intenta relajarla. Si no lo consiguieras, no te frustres. Vuelve ahora a observar tu respiración. Nota la velocidad y si ha habido algún cambio desde la vez anterior. Limítate a observar. No hay un escenario mejor o peor. Simplemente observa y no juzgues ni intervengas. Ahora, con tu cuerpo ya más relajado y tu mente más centrada, me gustaría que dirijas tu atención al momento que está por venir. Ya sea un nuevo año o alguna nueva etapa, espero que lo encares con ilusión, esperanza y emoción. Tómate unos segundos para mirar atrás y pensar. ¿Qué hábitos quieres llevarte contigo? Piensa en todo aquello que te ha hecho crecer y en cómo seguirás ayudándote de ellos para seguir desarrollándote. Piensa en todo aquello que te ha hecho crecer. Asimismo, tómate el momento de pensar en aquellos que no te han hecho tanto bien y que con el comienzo de esta nueva etapa decides por propia voluntad dejar atrás. Piensa en todo aquello que te ha hecho crecer. El comienzo de una nueva etapa, o de un nuevo año, siempre es una buena oportunidad para otros comienzos. ¿Qué quieres comenzar tú este año nuevo? Si esta es la excusa perfecta para emprender nuevos hábitos y ampliar tus horizontes, de la manera que sea, ¿cómo quieres hacerlo? Puede que tengas grandes metas que quieras lograr, o quizá prefieras afianzar aquellas en las que aún estás trabajando. No importa. Lo importante siempre es seguir haciéndonos mejores personas. Tómate unos segundos para construir en tu cabeza la persona que quieres ser en esta nueva etapa. Deleítate con los detalles. ¿Dónde te ves? ¿Con quién? ¿Haciendo qué? Y, si me permites una sugerencia, presta atención al cómo te sientes. Si algo hemos aprendido, es que cuando todo lo de ahí fuera falla, cuando los planes no salen según lo previsto, siempre podemos buscar en nuestro interior la luz que ayude a iluminar las sombras en nuestro camino. Espero que las imágenes que estás viendo hayan traído una sonrisa a tus labios. Recuerda que cuentas con la fuerza y el valor suficientes para ser quien quieras ser. Y, sobre todo, espero que disfrutes del proceso. Toma una honda respiración que te ayude a sentir tu cuerpo. Y traerte poco a poco al espacio y al momento presentes. Suéltalo todo lentamente. Y cuando creas conveniente, abre los ojos. Si te ha gustado esta meditación, déjanoslo saber con un me gusta y un comentario. Y si te gustaría seguir recibiendo este tipo de vídeos, suscríbete a nuestro canal para que te enteres de cada lanzamiento a la primera. Gracias por apoyar a Mindvalley.